Rápido pasa una camioneta Rápido es clave de quien la moneda Rápido suenan algunos radios Rápido el reflejo tomado a Mario ¡Chalacomones! Ordenes del señor Archivaldo Las cumple al 100 y no anda preguntando Sus caravanas van patrullando Disciplinados andan trabajando Y una superhuega Cancha se panchega Con cuerno de disco Y nueve en la piernega Carácter calmado Es malo enojado Y al que el doctor Y amanece enfodijado ¡Chalacom! ¡Huyo, huyo, la patrulla viejo! ¡Uno peso, pluma! ¡Segurito, segurito! ¡Segurito! ¡Ajá, hija! ¡Un juicio! ¡Ajá! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ajá, já, já, já! ¡Ajá, já, 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 já! Rápido pasan unas blindas Rápido en tacos más bien equipadas Rápido pasan un deportivo Rápido un concharle si hay un zumbido Pendiente está el joven Alfredo Y al millón sigue con su compa Trevo El pano solo no lo ha dejado Menos su compa Rafael Alvarado Él no tolera a los mentirosos Menos aquel que anda de ventajoso Con sus amigos es generoso Vendera que hay de un señor poderoso Muchos por ahí le dicen ni ni Traía su plebada y anda bien armada Es serio y decente y da piso al corriente Se activa su gente y él va por enfrente Segurito, segurito Música A los plebes se les mira trabajar Y poquito a poquito la escalera la subí con mi carnal Música Cuando miraba a mis jefecitos batallando día con día Se desgastaban sus vidas pa' la carreta empujar Música Y así podernos ayudar Música Y así han pasado años los camiones van cargados Y ahorita encargados los valores Música Al frente ellos van Música Y por acá en las tierras de su abuelo Correteando los trabajos Anduvimos con ayuda Pero no dimos pa' más Música Y desviamos el canal Música Y esta se va hasta Lorenzo Zacatecas Bien recuerdo la amarilla pa' empezar Música Música Y esta se va hasta Lorenzo Zacatecas